Vamos a seguir con todo el ritmo de la cumbia ranchera Solange Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solange herida Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz tuya con otra Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y seguimos con estas lindas canciones del recuerdo Al estilo de Solange Dijiste que no hablarás Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro No fue aquel amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo la gastó Con una lágrima Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Sin saber cómo pude hacer Te dije adiós Te dije adiós Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Ya lloré tu amor Sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Te dije adiós Te dije adiós Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Solo me resta decir Adiós Y que seas muy feliz Y pensar Que tantas veces Yo decirte oí Ay yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Y ya no estás Y ya no estás Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Solo me resta decir Adiós Y que seas muy feliz Y pensar Y pensar Que tantas veces Yo decirte oí Ay yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Y ya no estás No te vayas No te vayas No te vayas a equivocar No te vayas a equivocar Yo te vayas a equivocar Gracias.